Muchas gracias, señoras, señores. Buenas tardes y bienvenidos al Teatro Buero Vallejo. Bienvenidos a una nueva gala de los Premios Populares de Nueva Alcarria. Hemos pasado un año y medio muy complicado. Ha sido esta maldita pandemia la que nos ha privado de muchas cosas y una de ellas fue contar con su presencia en la gala anterior, en la gala de la edición pasada de los Premios de Nueva Alcarria. Pero hoy ya no, hoy ya estamos aquí de forma presencial y podemos disfrutar de todos ustedes y ustedes también pueden disfrutar de nuestra gala. Permítanme que salude a los espectadores que tenemos en sus casas. Y es que la gala, como todos los años, está siendo televisada de forma directa a través de Guadalajara Media y de todas las redes sociales. Un saludo a los de casa, un saludo a ustedes y todo listo y preparado para disfrutar un evento en el que vamos a tener música, como ya hemos visto, humor, espectáculo, premios, agradecimientos, muchos agradecimientos. Y permítanme que empiece agradeciendo a nuestra compañera, la gran Miriam Pérez. Muy buenas tardes, Miriam. Buenas tardes, Alberto. Como bien dices, es una tarde llena de agradecimientos y el primero va para nuestros galardonados, tanto los del 2019, que los tenemos por aquí, y los del 2020. Ambos han ocupado las páginas de Nueva Alcarria durante todo este tiempo. También queremos agradecer a todos los que hacen posible que Nueva Alcarria llegue a sus kioscos todos los lunes y los viernes y también los que están en la página web, en las redes sociales. Y hablando de redes sociales, creo que por aquí tenemos un hubsta, a ver, populares, Nueva Alcarria, con el que pueden interactuar con nosotros durante toda la gala. Y a través de Twitter, Instagram y Facebook. Habla Miriam de las redes sociales, de Hashtag, de Facebook, de Instagram. Unas palabras... Pero no es tanto. Los que sean más o menos de mi quinta, de esa generación de la EGB, sabrán que eso antes no existía. Antes, como mucho, teníamos el teléfono fijo de casa. Como mucho. Y hablando del teléfono fijo, yo siempre me he hecho una pregunta. ¿Cómo es posible que antes, ese grupo de amigos, quedábamos en un punto, un día y a una hora determinada? No teníamos ni WhatsApp para mandar la ubicación. No teníamos Instagram para hacer la foto del sitio donde habíamos quedado. Tampoco teníamos el teléfono móvil para ir diciendo ya voy, ya llego, espérame dos minutos, te mando un audio y me dices dónde estás. Eso no existía. Pero aún así, oye, ahí estábamos, puntual, en el sitio donde habíamos quedado. Todavía no sé cómo podíamos hacerlo. Y es que este creo que es uno de los grandes misterios de la humanidad. De todas formas, éramos la generación de la EGB, una generación que está hecha, yo estoy convencido, de otra pasta. Hablamos mucho de la EGB, ya hemos hablado un par de veces y es que esos recuerdos de nuestra infancia y de nuestra juventud van a estar muy presentes en la gala de hoy. No les voy a adelantar nada, pero sí les digo que tendremos bastantes sorpresas. Y hablando de recuerdos, vamos a comenzar con uno de ellos. Un recuerdo, pero no nos vamos a ir muy lejos, solamente al año pasado. Y es que en esa gala de la que les hablaba antes, esa gala virtual que hicimos en Nueva Alcarria, prometimos a todos los galardonados que en esta edición iban a tener la oportunidad de pisar el escenario del Teatro Buero Vallejo e iban a poder disfrutar de la ovación de un público, esa ovación y ese aplauso que les robó la maldita pandemia. Por tanto, señoras y señores, voy a pedir un fuerte aplauso enorme para los galardonados de la edición de Nueva Alcarria del año pasado. Están con nosotros y vamos a recibirles con ese caluroso aplauso y comenzamos por la categoría de actividad cultural el premiado el año pasado fue Ultramarinos de Lucas. En la categoría de turismo tuvimos a la... En la categoría de fiestas tradicionales el premiado fue el Festival Ducal de Pastrana. Mejor deportista para los lectores de Nueva Alcarria, Marta Martínez. En la categoría de desarrollo rural, Hada Sur, Fadeta, Adac, Adel Sierra Norte y Molina de Aragón, Alto Tajo. En la categoría de empresa, Core Animation, que hoy no puede acompañarnos, y Hotel Trip. Categoría de deportes, Categoría de deportes, Escuelas Deportivas Municipales de Sacedón. Hecho social destacado, Manifestación contra el Cambio Climático. Tampoco puede acompañarnos hoy. El premio en la labor social fue para el concierto benéfico Unidos por la Paz. En la categoría de toros y el galardonado fue Juan Ortega, que tampoco puede acompañarnos hoy. En la categoría trayectoria profesional, pido el aplauso para Librería Alcarreña. En la categoría de cultura, Manuel Cristóbal, que tampoco hoy puede acompañarnos. En la categoría de valores humanos, el año pasado, premiamos a NUCO. En actividad divulgativa, tuvimos a Burbutrices. Y el premio en la edición pasada, ese aplauso para Burbutrices. El premio en la edición pasada fue el premio popular especial para Javier Urra. Bueno, muy buenas tardes. Sí, la vida es bella. Hemos perdido a mucha gente en la pandemia. Hay mucho sufrimiento. Pero también hay gente que es feliz y que hoy nos reencontramos. Hoy, al hablar, no soy. Somos. Somos los del 2019. Serán los del 2020. Y los que nos antecedieron. Y los que nos continuarán. A la vida hay que pedirle lo que la vida puede dar. No más. Y el ser humano es capaz de ser generoso, comprometido y también de dar las gracias. Dar las gracias a la nueva Alcarria, que es quien nos reúne y que nos genera una historia de los que nos antecedieron, de los que nos continuarán. Muchísimas gracias. Vamos a hacer esa foto de familia. Vamos a colocarnos todos esa foto que también nos robó la pandemia el año pasado. No podíamos tener. Nos ponemos por aquí delante, por favor, burbutrices. Nos ponemos delante y los fotógrafos van a decirnos exactamente cómo nos colocamos en esa foto una foto que podrán ver ustedes el viernes en el suplemento especial que Nueva Alcarria está ya preparando con fotos de toda la gala, con fotos de todos ustedes y con fotos de estos galardonados de la gala del año 2019 de los Premios Populares Nueva Alcarria. Un aplauso para ellos. Un aplauso para ellos. Ahí está ese momento importante. Muchas gracias a los galardonados. Lo prometido era deuda. Tenían que estar ustedes aquí. Por favor, abandonamos ya el escenario. Nos volvemos a sentar en nuestros asientos y bajamos por allí. Por favor, nos sentamos en nuestros asientos y les invitamos a los premiados de 2020 a disfrutar con nosotros de la gala de este año. Una gala, insisto, muy emocionante. Muchas gracias. Javier Urra, Borutrices, Nuko, Librería Alcarreña, todos y todos los premiados de la gala de 2019. Ahora damos la bienvenida para que ocupen su lugar los galardonados del 2020. Y mientras se van ubicando, permítanos que agradezcamos la colaboración de los patrocinadores de esta gala que ustedes pueden ver en las lonas que flanquean el escenario. Y también, como no, alcalde Alberto Rojo, gracias por acogernos otra vez en vuestro auditorio. Ir pasando. Vamos a llamar ya al escenario a que les dé la bienvenida al presidente del Grupo Rayet, empresa editora de Nueva Alcarria, Félix Sabanades. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Consejera, portavoz del Gobierno Regional, presidente de las Cortes, alcalde, presidente de la Diputación, todas las autoridades que estéis por aquí, alcaldes de la provincia. Muchísimas gracias, amigos y amigas, a todos los que estéis aquí por haber venido. Bueno, en Nueva Alcarria esto es una tradición de hace muchos años. Hemos estado dos años con esta situación que nos ha tomado vivir tan compleja del COVID. Y así, hemos sido capaces de hacer primeros rituales y además, por fin, parece que empezamos a salir de esta situación. Hoy podemos, al menos, hacer una foto con los del año pasado que no se puede hacer y con los de este año. Bueno, lo primero, muchas gracias por asistir. Me han dicho que sea muy breve porque son muchos temas y encima no tenemos cócteles después, que es un tema que nos condiciona un poquito el horario. Y nada, simplemente decirles dos cosas. o sea, primero, como decía Javier, el ser humano somos capaces de seguir adelante con cualquier circunstancia. Hemos vivido algo inesperable y muy duro. Pero estamos adelante. Hay que recordar a todos que han sufrido la enfermedad del COVID y darles el apoyo a todos ellos, a todas las familias. pero seguimos. Hay que seguir con ilusión y con ganas de hacer cosas. Segundo, Novalcarria siempre va a estar aquí. O sea, hemos estado muchos años, hemos superado una crisis muy fuerte y seguimos aquí, realizando estos premios y vamos a seguir. O sea, como muchos sabéis, yo este año he hecho una operación trascendental en mi vida de integrar la compañía un grupo mucho más importante, mucho más grande, pero me compromiso con este medio es personal y es persistente. Y soy, porque además es personal y persistente porque quiero a Guadalajara y soy de aquí, siendo de aquí. Y solo quiero daros un dato. Y todas las empresas las teníamos domiciliadas en Madrid. Yo me he quedado, entre otras responsabilidades dentro del grupo, como consejero delegado de la actividad de construcción. Somos 103 personas en estos momentos. y al año que viene acabaremos por encima de las 200 personas. Y vamos a, y está aprobado ya trasladar el domicilio social a Guadalajara porque yo soy una persona comprometida con esta ciudad, con esta provincia. Muchas gracias a todos y muchas gracias a todos los trabajadores de Nueva Alcárdia. Y solo merecen. Muchas gracias. Ahora es el turno del alcalde de la ciudad, por favor, Alberto Rojo. Alcalde, buenas tardes. Buenas tardes, amigos y amigas. Quiero empezar saludando de una manera afectuosa al director de Nueva Alcárdia, Alfredo Palafox, al presidente del grupo Nueva Alcárdia, Miguel Bernal y, por supuesto, también a quien me ha precedido en la palabra, al presidente del grupo Rayet, empresa editora de Nueva Alcárdia, Félix Habanades y, por supuesto, a toda la plantilla de este gran grupo de comunicación en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Saludos también para Pablo Bellido, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, para Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, los consejeros José Luis Escudero y Bárbara García, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, su delegada del Gobierno, Mercedes Gómez y resto de autoridades y representantes institucionales, cargos políticos, autoridades judiciales, policiales, militares, religiosas, señor obispo y miembros de la sociedad civil. Hoy aquí, la verdad que me ha dado gusto en la entrada ver a muchísimas personas que representan todo lo que somos en nuestra ciudad y en nuestra provincia en Guadalajara. Grandes caras, grandes personas, gran gala la que hoy podemos estar hoy aquí. Por supuesto que saludo a todos los galardonados de este año 2020 y por supuesto también que del año 2019 y un saludo y me dirijo a todos los vecinos que estén siguiendo esta gala a través de Guadalajara Media. Buenas tardes también, señoras y señores. Y miren, me siento especialmente feliz de poder compartir esta tarde con la familia de Nueva Alcárea la entrega de sus populares, de los populares 2020, de todas las personas protagonistas del año de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Personas que destacaron por sus acciones, por sus buenas acciones o protagonistas de primera línea como nuestra querida Aracel, que ha sido la primera ciudadana de España en recibir la vacuna contra el coronavirus. Y me siento especialmente feliz porque hoy nos podemos reunir. Si bien todavía con precaución estamos en estos populares de Nueva Alcárea volviendo a su formato original, el cercano, el del caluroso reconocimiento público y presencial a nuestra gente que es lo más bonito y humano del mundo tras un formato como bien han dicho los presentadores el formato online que el año pasado se celebró como consecuencia de este maldito coronavirus pero estuvo también los populares Nueva Alcárea. Lo importante es que no hemos renunciado y hemos luchado día a día y contra todas las adversidades para mantener lo que son señas de identidad de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Recuerdo perfectamente recuerdo muchas conversaciones querido Miguel querido Alfredo recuerdo los populares del año 2020 que no pudieron ser de una manera presencial aquel 11 de marzo de 2020 aquel en que fue el primer gran evento social de la ciudad que tuvo que suspenderse y también lo recuerdo porque ese día a las 8 de la mañana ese mismo día 11 estaba constituyendo un gabinete de crisis para ver lo que nos esperaba una situación incierta sin manuales pero en la cual tenemos que estar preparados y dije que todos tenemos que guardar serenidad firmeza y desde luego que como sociedad todos juntos creo que podemos estar orgullosos de lo que estamos consiguiendo desde el recuerdo a muchas personas que nos han dejado pero orgullosos del trabajo como sociedad que hemos hecho todos juntos recuerdo perfectamente aquel día aquel día 11 de marzo de 2020 que no pudo ser esta gala pero lo es desde luego días muy difíciles y angustiosos los que nos tocó vivir a todos pero gracias a la medicina a la ciencia a la farmacia y gracias a lo público ya podemos decir que forman parte de un mal recuerdo un mal recuerdo en una situación como la de ahora mucho más esperanzadora desde luego que sí yo y los populares de Nueva Alcarria son uno de los primeros grandes eventos en ir regresando a su formato original por tanto señores señoras y señores familia de Nueva Alcarria ya estamos aquí otra vez y desde luego es un signo de esperanza en el cual todos nos tenemos que estar muy satisfechos y desde luego querido Félix si los populares de Nueva Alcarria no existieran como se dice los tendríamos que crear ahora pero por suerte llevan mucho tiempo aquí entre nosotros en nuestra querida Guadalajara forman parte del patrimonio cultural de nuestra ciudad gracias de corazón a toda la familia de Nueva Alcarria por seguir apostando por un evento como este que reconoce a personas importantes que reflejan lo bueno de nuestra sociedad hoy nos acompañan también lo he dicho anteriormente las personas premiadas en 2019 el año pasado no pudieron estar en un reconocimiento cercano como el que hoy estamos celebrando pero también agradezco y desde luego muy pertinente este gesto que se ha hecho con esa foto de familia con ese reconocimiento a los premiados del año 2019 muchas gracias y mucho cariño y mucho reconocimiento a los premiados del año 2020 y por supuesto también a los del año 2019 y miren voy a finalizar me han pedido también una serie de reflexiones y en esa línea voy a acabar con mi intervención pero creo que si hay un sector que también se merece todo nuestro reconocimiento siempre y especialmente en estos tiempos también duros de pandemia que nos ha tocado vivir es el de la prensa que en un solo día dejó de informar a la ciudadanía en momentos muy complicados en los momentos en que todo el mundo tenía miedo los periodistas también para salir para salir y para estar informando a la ciudadanía de lo que estaba pasando tan incierto de lo que estábamos viviendo ¿verdad? pues allí estuvieron y desde luego se convirtieron en un canal imprescindible para transmitir lo que estaba sucediendo siempre buscando la veracidad el rigor y la ética periodística gracias en nombre del ayuntamiento y de toda la ciudad de Guadalajara gracias por vuestro trabajo y esfuerzo incansables también en momentos y circunstancias muy muy difíciles también habéis tenido que adaptaros rápidamente a esta situación lo hemos hecho en todos los sectores por supuesto en uno tan clave como es el de comunicar el de informar lo que estaba pasando todos tuvimos que consumir mucha información a través de los medios de comunicación miren a Voltaire como saben uno de los filósofos franceses más importantes de la ilustración se le atribuye la siguiente frase no estoy de acuerdo con lo que dices pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo creo que no puede expresarse mejor la importancia de contar con una prensa libre y honesta y es muy importante y desde luego todos tenemos que tener claro siempre es sabreable el alcalde de Guadalajara desde luego que lo tiene y acabo por el principio enhorabuena a Nueva Alcarria por formar parte de la historia de la ciudad y de la provincia enhorabuena a todo su equipo y por supuesto enhorabuena a todas las personas como decía anteriormente hoy reconocidas galardonadas en estos premios tan especiales sois muchos y no me puedo extender en todos vosotros porque desde luego que tenéis mucho que contar cada uno de vosotros pero permitidme que acabe acordándome otra vez lo he nombrado antes de Araceli Hidalgo querida Araceli recuerdo que hablé contigo por teléfono una hora después de recibir esa primera vacuna el 27 de diciembre del año 2020 27 de diciembre y hemos culminado con éxito como nadie en el mundo un sistema de vacunación y la primera persona la tenemos aquí en Guadalajara Araceli Hidalgo una persona con la que he compartido algunas conversaciones y muestra paz da paz da esperanza y sobre todo con su edad da mucha ilusión ella es el símbolo de la esperanza que decía del esfuerzo colectivo y también es símbolo de la memoria de quienes nos han dejado por culpa de esta terrible pandemia hoy señoras y señores hablamos desde el optimismo y la confianza en el futuro muchas gracias y buena tarde muchas gracias alcalde hoy tenemos el placer de estar acompañados por la portavoz del gobierno de Castilla-La Mancha Blanca Fernández bueno es la verdad emocionante estar en este auditorio primero gracias Miriam gracias Alberto hacéis un papel extraordinario en unas condiciones que yo de verdad aquí de cuerpo presente con un atril delante son fáciles o relativamente fáciles pero ahí sin un atril que defienda no me querría llover así que muchas gracias por hacerlo tan bien como lo estáis haciendo os quiero agradecer que me hayáis invitado vengo en representación del gobierno regional pero desde luego que nos invitéis que contéis con nosotros en fin en un acto tan entrañable como son estos premios populares estos reconocimientos a la gente que de forma individual o colectiva desde su ámbito de trabajo de manera personal desde sus responsabilidades muy diversas hacen que Guadalajara que la provincia sea cada vez un poquito mejor desde el ámbito del deporte desde el ámbito sanitario desde el ámbito periodístico ya os digo desde el ámbito cultural desde la contemplación de algo tan evidente como era que teníamos un cielo maravilloso del que no nos dábamos cuenta como es la información veraz y la profesionalidad con rigor y sobre todo con el sistema sanitario por muchas razones por el trabajo diario que hacen permanentemente y por el símbolo que significa tener hoy aquí a Araceli y a Carmen a Carmen y a Araceli fijaos yo me siento muy orgullosa de España siempre me he sentido orgullosa de este país pero creo que tenemos verdaderamente muchas razones para sentir orgullo patrio porque con independencia de que es verdad que tenemos un sistema público sanitario muy fuerte que ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en todo momento incluso en el peor de los momentos cuando parecía que muchos hospitales reventaban por los cuatro costados ahí estaban las profesionales y los profesionales sanitarios a veces sin los suficientes recursos para proteger incluso su propia salud dándolo todo dando la cara dando el callo y bueno ellos salvaron la vida de tanta gente nos faltan muchas personas indudablemente nos faltan miles de personas decenas de miles de personas en España miles de personas en Castilla-La Mancha y desde luego no deberíamos olvidarlas nunca no deberíamos olvidar nunca el sufrimiento de esta generación que es la que sufrió perdón aquella primera ola en primera persona y con tanto dolor especialmente en las residencias pero también en nuestros hogares ¿verdad? darle las gracias al personal sanitario a todas aquellas personas que fueron imprescindibles pero yo hoy quiero reconocer que nuestro país de manera colectiva decidió que los primeros en vacunarse fueran las personas mayores tuvimos una mentalidad que es la razonable la sensata pero que no se da en todas las partes del mundo a las personas mayores que eran las más vulnerables al virus a las personas mayores que eran y son las personas a las cuales debemos todo lo que somos a esas personas fue las primeras que decidimos vacunar y fue una decisión colectiva y fue una decisión que no fue polémica fijaos si nos gusta reñir a los españoles por cualquier cosa nos da igual motivo nos encanta reñir y sin embargo esa decisión que era vital para la vida de mucha gente no se cuestionó en ningún momento y eso me hace sentir sinceramente orgullo de país y lo diré todas las veces que haga falta porque creo que no tenemos a veces la autoestima suficiente de saber que cuando hay que tomar decisiones difíciles ahí estamos los españoles ahí estamos las españolas para dar la talla pero también es importante Araceli no sabía qué iba a pasar con la vacuna tenía tanto miedo me imagino como todos los demás además se oían muchas cosas no sé si las recordáis todavía se siguen oyendo que si nos iban a localizar que si nos iban a controlar mentalmente que a saber cuáles eran los efectos secundarios se decían muchas cosas pero algunas de ellas pues podías pensar que oye en tan poco tiempo la ciencia cómo ha podido descubrir una vacuna que sea eficaz bueno pues Araceli fue la primera persona en España y nos demostró con su valentía una cosa y es que no solamente tienes compromiso con tu propia salud que hay que tenerlo tienes compromiso con tu propia vida que hay que tenerlo no solamente tienes que tener compromiso con tus seres queridos y tus seres cercanos sino que el compromiso de la vacunación que demostró Araceli aquel primer día es que hay que tener compromiso con todas las personas porque del ejercicio individual que supone decidir vacunarte ha supuesto que en España tengamos en este momento y en Castilla-La Mancha una incidencia acumulada muy baja del virus pero sobre todo ha supuesto que a pesar de que haya contagios hay pocas hospitalizaciones afortunadamente hoy en los hospitales de Castilla-La Mancha y de España se pueden tratar todo tipo de enfermedades porque hay gente que sufrió mucho sin tener COVID en aquel momento porque no se la podía atender y esa responsabilidad la primera persona que la ejerció sin ningún libro de instrucciones fue Araceli así que Araceli en nombre del gobierno de Castilla-La Mancha y no me cabe ninguna duda que en nombre de toda la ciudadanía muchísimas gracias por tu ejercicio de valentía estaremos siempre siempre en deuda contigo y de alguna manera creo que estamos en deuda con todas y cada una de las personas que han estado aquí en la foto de familia como reconocidas del año anterior y con todas y cada una de vosotras estamos en deuda porque como os decía hacéis que cada día sea un poquito mejor la provincia en la cual vivís o de la cual sois originarios y vais haciendo gala en ese sentido tenéis el reconocimiento también del gobierno de Castilla-La Mancha y Félix que decirte que cuentes con nosotros siempre que la labor de los medios de comunicación lo ha dicho perfectamente el alcalde es imprescindible lo es para nuestra democracia lo ha demostrado ser los peores momentos de esta pandemia cuando no era nada sencillo informar y se lo digo yo que estaba todos los días dando el parte como se dice y los medios de comunicación tenían miedo y los periodistas tenían miedo y aún así estaban ahí dando el callo buscando información buscando respuestas y bueno pues hacían que no nos durmiéramos tampoco los laureles y que tuviéramos que tener pronta respuesta a todo lo que nos requerían pero en ese momento es verdad que se sufrió una crisis muy fuerte para toda la economía también para los medios de comunicación y todavía arrastramos parte de esa crisis económica y sin embargo os habéis fortalecido vuestra credibilidad la credibilidad en general de los medios de comunicación se ha fortalecido y yo creo que era una asignatura pendiente porque es verdad que estaba tambaleada de alguna manera esa confianza y las redes sociales que están muy bien para muchas cosas que son un instrumento magnífico para infinidad de cosas a veces nos traen desinformación más que información y ahí estuvisteis tanto en Nueva Alcarria como en el resto de los medios de comunicación y ahí seguís estando a pesar de las adversidades y además quiero poner en valor algo que me parece esencial siendo de pueblo como soy y es que haya medios de comunicación que nos cuenten lo que pasa en los pueblos porque si no hay medios de comunicación en lo local que nos cuente qué es lo que pasa en mi pueblo de al lado o en el pueblo a 50 kilómetros o en el pueblo que está a 100 kilómetros es muy difícil tener identidad sentimiento de provincia sentimiento de región y querencia por el vecino y amigos y amigas eso es muy importante tener querencia por el vecino reconocer lo que hace bien otro u otra reconocer que en el pueblo y en el pueblo de al lado no solamente podemos tener familiares sino que merece la pena visitarse y tener sentimiento de que pertenecemos a una tierra que merece muchísimo la pena con una gente que merece muchísimo la pena que se puso en pie inmediatamente en las peores circunstancias y a la que yo hoy quiero finalizar dándoles eternamente las gracias porque la inmensa mayoría de la gente a pesar del ruido demostró que en las peores somos capaces de sacar lo mejor y eso va a la gala de hoy yo me callo y ahora el protagonismo para quien lo tiene que tener muchísimas gracias muchas gracias estupendas palabras bueno no sé ya les ha presentado antes Miriam ahí tenemos a los galardonados de la edición de este año de los premios populares Nueva Alcarria nos hemos saludado buenas tardes yo creo que les podían dar un aplauso si quieren vamos con ese aplauso a ellos hombre y vamos a entregarles los galardones yo creo que están ya preparados están nerviosos mister Aitor calienta que sales no calienta que sales decía es el mister del marchamalo preparado por si le toca ya salir de momento no de momento vamos a esperar unos minutos y voy a dirigir a ustedes a los que están en su casa porque les vamos a dar un instante para que puedan ir a beber agua para que puedan prepararse unas palomitas un sándwich de mortadela con aceitunas vamos lo que quieran son unos instantes en los que vamos a estar con un poquito de descanso para ustedes y nos vemos enseguida muchas gracias en cambio ustedes no quiero que se vayan ni mucho menos de premios de esta gala de los premios populares Nueva Alcarria 2020 primera categoría popular de honor para Araceli Rosario Hidalgo y Carmen Carboné patrocinado por Diputación Provincial de Guadalajara popular de honor Araceli Rosario Rosario Hidalgo y Carmen Carboné Araceli Rosario Hidalgo y Carmen Carboné o lo que es lo mismo primera vacunada contra la COVID-19 de España y la enfermera que la administró las dos simbolizan el primer paso hacia la esperanza aquel 27 de diciembre de 2020 frente a la pandemia que paralizó el país y ya forman parte de la historia más reciente de España veíamos como lejanas las noticias que llegaban desde Wuhan y esa neumonía bilateral provocada por un virus mortal que se propagaba a gran velocidad por Asia nos sorprendía ver a gente asiática con mascarillas por nuestras calles y según pasaban los días esa lejanía se tornaba en cercanía aquí en Castilla-La Mancha se hacía público el primer diagnosticado el 1 de marzo en el hospital de Guadalajara pocos días después se suspendieron las clases presenciales y el día 11 la Organización Mundial de la Salud declaraba el coronavirus como pandemia mundial los hospitales y centros sociosanitarios se vieron desbordados por algo desconocido que durante un año y medio nos ha puesto a prueba como especie y como sociedad el día 13 de marzo el presidente Pedro Sánchez declaraba el estado de alarma en todo el territorio y se cerraban las fronteras España se paralizaba había miedo por las dimensiones que estaba tomando el virus pero también esperanza por superarlo y librar la mayor de las batallas de la época más moderna videollamadas PCR antígenos contagios epis mascarillas guantes distancia de seguridad gel hidroalcohólico bactericida classroom zoom teletrabajo cierre perimetral el aplauso el aplauso de las 8 número de pacientes en la UCI palabras que empezaron a formar parte de nuestra nueva vida y se han quedado con nosotros y por desgracia muchos nombres detrás de las cifras de muertes de cada día para todos ellos nuestro recuerdo y para los profesionales sanitarios del sector público del sector privado agricultores fuerzas y cuerpos de seguridad del estado trabajadores de sectores esenciales y a la sociedad en general por su responsabilidad gracias y que la ya nueva normalidad nos acompañe por mucho tiempo bueno pues quiero darle las gracias a esta nueva alcarria por verme elegido a mí y dame este premio le agradezco mucho y le doy muchas gracias pues muchas gracias a nueva alcarria por este premio concedido por haber reconocido mi labor una labor de tantos profesionales pero tuve el privilegio ese 27 de diciembre del 2020 de ser la primera en poner la vacuna y llevar esa esperanza y esa ilusión a todos los hogares de españa muchísimas gracias por el premio este premio el premio lo entrega José Luis Vega presidente de la diputación y Miguel Bernal presidente de nueva alcarria lo recogen Araceli Hidalgo y Carmen Carboné aplausos aplausos vamos a... Araceli si le ponemos el micrófono se le va a oír mejor vale muy bien ¿qué estaba diciendo? muy contenta que estoy muy bien muchas gracias a nosotros de tenerla aquí con nosotros muchas gracias a vosotros muchas gracias un aplauso para ellos muchas gracias gracias a la gente muchas gracias el siguiente premio la segunda categoría que vamos a homenajear hoy es en la categoría de empresa el premio es para la finca Río Negro es un premio patrocinado por COF PYME Guadalajara Empresa finca Río Negro vinos de altura laureados de forma internacional procedentes de la Guadalajara rural entre pizarras en el inigualable parque natural de la Sierra Norte y a mil metros de altura crecen 42 hectáreas de viñedo del que emanan caldos que desafían los límites tradicionales del cultivo son vinos únicos reconocidos dentro y fuera del país orgullo de Cogoyudo pero también de Guadalajara y de Castilla la Mancha desde el seno familiar han sabido exportar un negocio que va más allá de la producción de vinos proponiendo al público una experiencia gastronómica sin igual en sus bodegas de pizarra con productos típicos de la zona acompañando a sus caldos tras la visita de sus viñedos Soy José Manuel Fuentes estoy encantado de este galardón que Nueva Alcarria nos concede tanto mi familia como mi equipo pues nos sentimos muy orgullosos y nos estimula a conseguir cada día hacer las cosas mejor en pro de tener el mejor vino que este terruño nos permita muchas gracias a todos y como no pues a todos los que lo bebéis muchas gracias un abrazo muy fuerte El premio el premio lo va a entregar Juan Luis Pajares miembro del comité director de COE Cepime Lo recogen José Manuel Fuentes fundador y presidente de Finca Río Negro y su hijo Eduardo vamos con la siguiente categoría Categoría Impulso del Medio Rural la galardonada es Sonia Pradel Tello es un premio patrocinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Popular Impulso del Medio Rural Sonia Pradel Tello ganadera de coveta y hostelera allí nació y allí ha formado una familia además de trabajar siempre tuvo claro que quería continuar con la labor de sus padres y así lo ha hecho tiene su propio bar y sus animales Sonia valora la importancia de contar con el apoyo de sus antecesores y su marido e hijas para salir adelante en un pequeño pueblo de la comarca molinesa y anima a la gente a apostar por el medio rural Es un orgullo y una alegría recibir el premio popular Nueva Alcarria al emprendimiento rural por lo que quiero dar las gracias a todo el equipo de Nueva Alcarria agradecer todo el apoyo que me han dado durante todo este tiempo a mi hermana a mi cuñado a mi sobrino a mi sobrina a mi hija Naila a mi hija Aroa a mi gran marido Pepe a mi clientela y a todos aquellos que me han ayudado a que todo esto salga adelante y de una forma con un cariño muy especial de quien he continuado con sus labores a mis padres Patro y Federico que han sido y son para mi todo un ejemplo a seguir a ellos hoy les quiero dedicar este premio también me gustaría animar a que otras familias como yo apostaran por el medio rural muchas gracias este premio el premio lo entrega José Luis Escudero consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha y lo recoge Sonia Pradell-Tello aplausos muchas gracias vamos ahora gracias vamos a la categoría de mejor deportista premio elegido por los lectores de Nueva Alcarria estás en parte del comercio de tu bar vamos a ver dándolo todo para ofrecerte las mejores soluciones inmobiliarias de forma cercana y siempre innovando para darte el mejor acompañamiento siendo un referente en Guadalajara para cumplir tus objetivos deportes deportista de los lectores Mónica Bermejo jugadora de la azuqueca futbol sala la molinesa jugadora del fútbol sala azuqueca de primera autonómica fue la más votada en las dos primeras fases de la encuesta que realiza cada año la sección de deportes de Nueva Alcarria y también la final por supuesto la joven recibió el 42% de los votos totales que se emitieron en la encuesta se une así en la lista de ganadores a la taekwondista Lidia García al campeón del mundo de Kempo Emilio Mínguez o a la nadadora Marta Martínez su sueño es subir con el azuqueca a segunda división hola primero quería agradecer a Nueva Alcarria por la entrega de este premio y así dar un poco de reconocimiento a aquellos deportistas no profesionales y darles la oportunidad y ese reconocimiento por toda una vida dedicada al deporte y por el esfuerzo que conlleva día a día y también agradecer a mi familia a mis amigos a toda la gente que me ha apoyado siempre y a los que me votaron en su día y sobre todo a mi equipo el azuqueca de fútbol Sala por ayudarme siempre en todo el premio no es mío sino de toda la gente que me ha votado mi familia a mis amigos y sobre todo de mi equipo es uno de los premios que más ilusión nos hacen y vamos a presentarlo como merece la pena entrega este premio Manuel Rubio representante de Tecnorete Quiro y Grupo Tecnocasa lo recoge Mónica Bermejo Seguimos con deportes esta vez el galardonado es el Club Deportivo Marcha Malo es un premio patrocinado por BASF Club Deportivo Marcha Malo por haber logrado disputar la Copa del Rey frente a un Primera División tras su ascenso de Primera Preferente de Castilla-La Mancha a Tercera División Nacional Aquel 15 de diciembre de 2020 quedará para siempre en la memoria del Club Gallardo y del propio pueblo como el día en el que un Primera División como fue la Sociedad Deportiva Huesca visitaba el campo municipal de La Solana y su equipo llevó a la prórroga a los ostenses tras un empate a cero en los 90 minutos reglamentarios este año tiene una nueva oportunidad para seguir haciendo historia desde la Segunda Ref y la Copa del Rey Muchas gracias Nueva Alcárrea por este premio al deporte tuvimos la suerte el 15 de diciembre de 2020 de jugar con un histórico como es la Real Sociedad Deportiva Huesca en La Solana nuestra primera eliminatoria de la Copa del Rey esperemos que este año podamos volver a repetirlo estando en esta categoría Segunda Red categoría muy complicada y muy difícil pero que intentaremos sacar adelante como como podamos con todo nuestro empeño y todas nuestras ganas me repito gracias Nueva Alcárrea por estar con el Deporte Modesto Este premio el premio en la categoría de deportes lo va a entregar José María Carracedo director de comunicación y relaciones institucionales de BASF y lo recogen Juan Antonio del Castillo Poveda presidente del Club Deportivo Marcha Malo y su entrenador Aitor Gómez y Fuentes Muchas gracias Miriam seguro que tú tienes el dato ¿Cuándo es el momento en el que vamos a vivir la primera victoria del Club Deportivo Marcha Malo en segunda? Pues seguramente que será este domingo a las 16.30 horas en el campo municipal de La Solana cuidado con la hora que es el cambio pero allí esperemos que sea nuestra primera victoria en segunda red Domingo a las 4.30 cita con el Marcha Malo yo no me lo pierdo el siguiente vídeo el siguiente premio es en la categoría turismo y el galardonado es Fundación Starlight es un vídeo patrocinado por Auracar de Sestor Guadalajara Turismo Fundación Starlight creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias es una acción integrada de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura apoyada por la Unión Astronómica Internacional y por la Organización Mundial del Turismo sus objetivos son la protección del cielo nocturno la difusión cultural de la astronomía y el desarrollo económico sostenible local a través del astroturismo la Junta espera conseguir que 161 municipios de la provincia de Guadalajara en las comarcas de la Sierra Norte y del Señorío de Molina Alto Tajo consigan la catalogación de Reserva Starlight esto significa que estas zonas se comprometen a defender la calidad de su cielo nocturno y el acceso a la luz de las estrellas o lo que es lo mismo la preservación de la calidad del cielo nocturno y de los diferentes valores asociados ya sean culturales científicos astronómicos paisajísticos o naturales en nombre propio y de la Fundación Starlight quería darles las gracias por este reconocimiento para nosotros un enorme orgullo y honor y una gran responsabilidad sabemos que tanto la Junta de Castilla La Mancha como la provincia de Guadalajara están haciendo un enorme trabajo y esfuerzo para que tanto la Sierra Norte de Guadalajara como también Molina de Aragón y Alto Tajo se incorporen como Reserva Starlight es decir se incorporen dentro de esos espacios del planeta con mejores cielos es un gran orgullo y esperemos que pronto podamos estar ahí presentes también para entregar la certificación Starlight un abrazo para todos Este premio lo va a entregar Javier García gerente del grupo Eurocap Lo recoge Antonia Valero directora de la Fundación Starlight Muchísimas gracias Antonia por haber tenido el detalle de venir desde Tenerife para recoger este galardón Muchas gracias Vamos ahora con la categoría de Desarrollo Rural El galardonado es el programa Como en Casa de Diputación Provincial Es un premio patrocinado por el Corte Inglés Desarrollo Rural Desarrollo Rural Programa Como en Casa Diputación de Guadalajara Se trata de un servicio de comida a domicilio que puso en marcha la institución provincial en la primavera de 2020 para atender a los mayores de nuestros pueblos y conservar bien atendida a la población de mayor edad en el medio rural Se encarga de desarrollarlo ACCEM y los trabajadores sociales del gobierno regional son los que evalúan y determinan las personas que reúnen los requisitos para ser usuarias de Como en Casa Una muestra más de que la colaboración institucional y la sociedad pueden conseguir grandes cosas para mantener la población en nuestros pueblos Muchas gracias a Nueva Alcarria por la concesión de este premio al programa Como en Casa Un servicio que la Diputación puso en marcha en colaboración con ACCEM y con Roja y que ya cuenta con el reconocimiento general de la sociedad de Guadalajara Con Como en Casa cumplimos un doble objetivo 1. Conseguir que las personas mayores de nuestros pueblos puedan seguir viviendo en sus casas recibiendo a domicilio una comida saludable y ajustar sus necesidades y 2. Generar empleo y actividad económica en las zonas rurales de la provincia Agradezco sinceramente a ACCEM y a Cruz Roja y a sus trabajadores y trabajadoras el gran servicio que están prestando en nuestros pueblos En alguna ocasión he estado con ellos cuando llevaban a algún pueblo a repartir la comida Solo con ver la simpatía con que tratan a los usuarios y se interesan por su situación y la mirada de agradecimiento de sus usuarios con pruebas que es un programa muy útil Los datos también lo confirman más de 400 mayores atendidos de manera continua en torno a 25 empleos directos creados en las zonas rurales y casi 30 proveedores todos ellos negocios ubicados en las zonas rurales que gracias a este programa mejoran la actividad económica en esas comarcas En las seis áreas que se divide la prestación del servicio como en casa en toda la provincia los repartidores de comida de acción y con roja recorren cada semana en total más de 7.000 kilómetros Para hacernos una idea sería como ir y volver de Guadalajá a Estambul en una semana El esfuerzo merece la pena casi un millón y medio de euros que la Diputación destina cada año a financiar este servicio que prestan a nuestros mayores Es un programa pionero en nuestra región del que nos sentimos muy orgullosos Así que solo puedo decir de nuevo muchas gracias por el reconocimiento que comparto con las entidades Accent y Curroja y con todos los trabajadores y trabajadoras de estas entidades Este premio el premio lo va a entregar Víctor Hernández Director de Comunicación y Relaciones Institucionales del Corte Inglés en Castilla-La Mancha Lo va a recoger José Luis Vega Presidente de la Diputación Carmen Hernández Presidenta de Cruz Roja en Guadalajara y Ana Yela en representación de Accent ¡Gracias! 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 Muchas gracias Continuamos dando premios reconociendo a nuestros protagonistas en la tarde de hoy y vamos a la categoría de Salud En este caso el premio es para la Unidad del Daño Cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas del SESCAM un premio que está patrocinado por Guadalagua Tagua lleva 10 años gestionando el ciclo integral del agua en la ciudad de Guadalajara realizando continuas inversiones y mejoras que han repercutido muy positivamente en el servicio que reciben los ciudadanos igualmente su apuesta por las nuevas tecnologías se hace patente en cuestiones como su nueva oficina virtual con el objetivo de facilitar y simplificar su relación con cada usuario Salud Unidad de Daño Cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas Es el centro de referencia regional para el tratamiento neurorehabilitador de las personas con daño cerebral sobrevenido o adquirido por parte de un equipo multidisciplinar integrando todas las fases del proceso asistencial de estos pacientes según el grado de las secuelas cuenta con una unidad de media estancia y con otra de larga estancia En nombre de pacientes trabajadores y dirección de la unidad de daño cerebral del Instituto de Enfermedades Neurológicas de Castilla-La Mancha en Guadalajara queremos agradeceros la concesión de este premio de homenaje por parte de Nueva Alcarria nuestra mayor gratitud porque habéis pensado que hemos destacado en nuestra labor y que somos patrimonio humano de esta provincia Gracias Desde luego gracias gracias a vosotros Este premio lo entrega Adolfo San Álvarez gerente de Guadalagua Lo recogen María Jesús Sánchez Palomo coordinadora de Neurología de la Unidad de Daño Cerebral Sobrevenido María Teresa Revuelta Moreno supervisora de Rehabilitación del Centro y Margarita Gascueña delegada de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha en Guadalajara Gracias Continuamos con la entrega, ahora vamos con la categoría Labor Social. El galardonado es Braulio Carles Barriopedro. Es un premio patrocinado por la Central Nuclear de Trillo. La Central Nuclear de Trillo con los pueblos de su entorno. Sacerdote diocesano, vicario episcopal para la Pastoral Social de la Diócesis de Sigüenza, Guadalajara y actual responsable territorial de ACCEM, en Castilla-La Mancha, y párroco de San José Artesano, en Guadalajara. El atanzonero lleva toda una vida dedicada a la atención e inclusión de la población inmigrante, la defensa de los colectivos más necesitados y personas desprotegidas. Su compromiso con la justicia social le ha llevado a ser promotor de sinergias entre personas e instituciones de todo tipo que persigan el objetivo común de crear una sociedad más justa y solidaria. En este sentido ha impulsado la labor de numerosas redes y plataformas con dedicación y cercanía. La Red de Lucha contra la Pobreza en Castilla-La Mancha, la Mesa del Tercer Sector y la Asociación de Empresas de Inserción de Castilla-La Mancha son un ejemplo de ellas. Gracias en primer lugar al periódico Nueva Alcárdia por este reconocimiento hacia mi persona, pero gracias sobre todo a Dios que me da la oportunidad de encontrarme día a día con un montón de gente necesitada, de la cual tengo tanto que aprender. Gracias a mis padres y a mi familia, porque en el esfuerzo, en el trabajo, en el sacrificio, me enseñan que merecen la pena las cosas y que todo esfuerzo tiene su recompensa. Y gracias a la cantidad de gente con la que día a día trabajamos por construir nuevos proyectos, por construir nuevas realidades, por dignificar a tantas personas. Y como dice Papa Francisco, con empatía hacia el débil, con creatividad y con sensibilidad. Es un premio que será entregado por Juan Carlos Fernández, jefe de Relaciones Institucionales de la Central Nuclear de Trillo. Lo recoge Braulio Carles. El siguiente premio nos vamos ahora a la categoría de Agricultura. Y el premio es para Ganaderos y Solidarios. Un premio patrocinado por Fonbella. Agricultura. Ganaderos Solidarios. Plataforma de ganaderos de un sector que ha demostrado siempre cómo sobreponerse a la adversidad, y más aún durante la pandemia, ofreciendo sus productos a los más necesitados. La plataforma surgió a raíz de la pandemia, cuando los ganaderos de ovino y caprino de todo el territorio español se unieron para ofrecer a la sociedad su trabajo y esfuerzo a través de alimento. Durante meses estuvieron donando carne a hospitales, fuerzas de seguridad, residencias de ancianos, comedores sociales, incluso restaurantes con Estrella Michelin que trabajaban para cubrir necesidades de las personas más vulnerables. Querría agradecer al periódico Nueva Alcarria su premio concedido a Ganaderos y Solidarios y también aprovechar para agradecer a todos los ganaderos, compañeros, a Pascual que con su matadero y su infraestructura nos ha hecho llegar a tantos sitios y también, como no, a Óscar Gil que ha hecho conocer nuestro proyecto porque con él llegamos a ayudar y a dar de comer a muchos sitios como Residencia, Cruz Roja, Cáritas. Llegamos a los hermanos Sandoval que estaban cocinando para comedores sociales, para el Icema y la verdad que la idea fue muy bonita, pero sin toda esta gente de la que hemos hablado no hubiera sido posible este proyecto. Gracias. Continuamos ahora con la categoría trayectoria profesional. El galardonado en esta ocasión es Antonio Zahonero. Es un premio patrocinado por Ferial Plaza. Trayectoria profesional. Antonio Zahonero. Tras casi cuatro décadas al frente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara, cedió el testigo a Juan José Lasso. Antonio Zahonero llegó a la presidencia de la APAG en 1985 para sustituir a Manuel Portillo. Durante su trayectoria y hasta la actualidad ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional de Asaja y vicepresidente de Asaja Castilla-La Mancha. En 2002 fue reconocido con la medalla al mérito agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Quiero agradecer a Nueva Alcarria esta deferencia que tiene conmigo porque es un periódico al que le tengo una gran estima, que le leo todas las semanas porque ha dedicado siempre a las vicisitudes y las pormenores que ocurren en nuestra provincia un papel muy importante, lo cual nos ha hecho a muchos lectores el ser seguidores de ella y yo soy uno de ellos. El premio lo va a entregar Antonio Martín, director del Centro Comercial Ferial Plaza en Guadalajara. Lo recoge Antonio Zahonero. Gracias. 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 Bien, señoras y señores, estamos ya en el último premio de la noche, el último premio de esta gala de los populares Nueva Alcarria 2020. Vamos a dar nuestro Popular Especial. El Popular Especial es para Lorena García y es un premio patrocinado por Valoriza. Valoriza, empresa concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos del Ayuntamiento de Guadalajara, pone en marcha cada día todo su capital humano y material para que esta ciudad luzca como merece. Además, hace un especial hincapié en la promoción del reciclaje y las buenas prácticas entre los ciudadanos, animando a realizar pequeños gestos que ayuden a vivir en un mundo cada vez mejor. Popular Especial. Lorena García Díez. Esta comunicadora alcarreña es actualmente copresentadora junto a Susana Griso de Espejo Público en Antena 3. Anteriormente fue presentadora y directora del informativo matinal Noticias de la Mañana. A A3 Media llegó procedente de Castilla-La Mancha Media, donde presentaba Castilla-La Mancha Despierta y conducía a la tertulia El Quite entre 2005 y 2015. Su trayectoria profesional comenzaría aquí en su tierra, desde las ondas de COPE, Guadalajara, y desde ahí ha conquistado a las audiencias de la región y del territorio nacional, informando de todo lo que acontece a nuestro alrededor, ahora desde Antena 3. Bueno, muchísimas gracias por este Premio Populares de Nueva Alcarria. Además, en un año que es especial porque nos vamos a poder volver a encontrar en el Teatro Auditorio Güero Vallejo para recuperar esa tradición que la pandemia ha cortado y, bueno, que me habéis hecho muy feliz, de verdad, que Nueva Alcarria para mí es un referente del periodismo, que lo he leído desde niña, lo he visto desde niña, y que tenéis que seguir dando voz a nuestra provincia. Gracias. Gracias. El premio en esta categoría de Premio Popular Especial lo entrega Antonio Gutiérrez Canalejo, director general de Valoriza Servicios Medioambientales. Y lo recoge Lorena. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, me voy a quitar la mascarilla. Bueno, muy buenas tardes a todos y gracias a Nueva Alcarria por este reencuentro después del parón obligado del pasado año. Es verdad que con la pandemia, lo hemos contado ya esta tarde, nos hemos dejado, por desgracia, a mucha gente por el camino, pero yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer es precisamente actos como este, el volver a vivir, el volver a encontrarnos, el volver a convivir y el volver a premiar a gente que lo merece. Así que va por todos ellos este homenaje de esta tarde. Y uno de los rostros y de los nombres es el de Araceli, el 27 de diciembre, yo imagino, bueno, para usted tuvo que ser un día importantísimo, pero yo tengo que confesar que para mí fue un día muy emocionante porque los periodistas, después de meses contando malas noticias, sin tener nada bueno a lo que agarrarnos, por fin, los compañeros me darán la razón, teníamos algo bueno, real que contar y era la vacunación, comenzaba la vacunación en nombre de Araceli. Y Carmen, qué decirte, que muy directa, médicos, sanitarios y la ciencia son los que nos han salvado y hay que daros las gracias en mayúsculas. Es cierto que hay mucha gente, hay más sanitarios aquí además, vaya por todos ellos este aplauso. Es verdad que durante la pandemia hemos visto caras muy amables y esta tarde también se han premiado, hablo de ganaderos solidarios. Ellos no quisieron protagonismo en su momento, seguramente que ahora tampoco lo reclaman, pero bien está este reconocimiento que se les hace porque la cara solidaria hay que premiarla y la de ganaderos solidarios desde luego merece este premio. Son premios además que nos ayudan a presumir de la tierra de la que somos todos, de nuestra tierra, de Guadalajara, y ayuda mucho que haya personas como Finca Río Negro que han llevado el nombre de Guadalajara por todo el mundo. No, es que yo que soy bastante de salir a comer, a cenar y me gusta el vino, ahora no, obviamente, es que Río Negro te lo ofrecen en los mejores sitios y eso es gracias a vosotros, porque es verdad que la finca no tiene ni el mejor clima ni la mejor tierra, pero lo habéis hecho como un reto personal y me consta porque os he oído hablar en más de una ocasión y habéis conseguido sacar oro de este terreno, así que enhorabuena y bienvenido sea este premio. Bueno, hablamos de la España vaciada, yo odio el término, lo reconozco, nuestros pueblos se vaciaron hace ya muchos años y nos hacen falta mucho más que palabras para que realmente haya futuro y para que haya futuro en nuestros pueblos, y lo sabemos porque la mayoría de aquí seguramente descendemos de algún pueblo, lo que necesitamos es presente y el presente lo encarnan personas como Sonia, que ya dijo en su día, yo voy a apostar por mi tierra, yo me quedo en mi tierra, y además me encanta porque has nombrado a tus padres, has nombrado a tus hijas, a tu familia y has querido que tu familia eche raíces en tu tierra y gracias a personas como Sonia realmente se garantiza el presente y así el futuro de nuestros pueblos, porque creáis riqueza real y necesidad de que haya algo a vuestro alrededor y una localidad como Coveta tiene vida gracias a gente como tú, Sonia. Decía que hacen falta algo más que palabras por parte de nuestras administraciones y afortunadamente en Guadalajara podemos decir que la Diputación de Guadalajara hace algo más que hablar de la España vaciada y ayuda a que realmente haya presente y haya futuro en nuestra tierra y el programa Como en Casa yo creo que merece premios como este porque esa llamada al mediodía con la comida caliente desde luego llena el estómago pero llena el alma porque el invierno en nuestros pueblos es duro y paliar la soledad, el tener esa rutina diaria de alguien que llama a tu puerta, te trae la comida y además intercambias palabras con ello, yo creo que es maravilloso así que bienvenidos sean proyectos como este. Y también les digo, no hay mal que por bien no venga, nuestra tierra pues somos lo que somos, no somos de las provincias más pobladas, no nos vamos a engañar, pero la despoblación también tiene una parte muy positiva y es que la contaminación lumínica en muchas de nuestras zonas es mínima y eso hace que nuestros cielos sean una auténtica joya. He estado hablando con la presidenta de la Fundación Starlight antes de entrar aquí y creo que nos merecemos esa reserva Starlight que suena fenomenal y que además nos va a permitir y permítanme que haga este guiño hermanarnos de alguna manera con la maravillosa isla de La Palma que ahora lo está pasando tan mal, que tiene un cielo maravilloso y oye que me parece un hermanamiento precioso entre La Palma y la provincia de Guadalajara ojalá que lo consigamos esa reserva Starlight. El deporte, también se habla del deporte, tenemos a Mónica, jovencísima y que tiene un club de fans tremendo allí, porque vamos... Estos son los de la... vosotros sois de la ISO, porque he visto yo mucha juventud por aquí. Bueno, Mónica Bermejo y el Club Deportivo Marcha Malo, ellos se llevan dos de los premios esta tarde. Y es verdad que el deporte tiene una cosa muy buena, vosotros soñáis y cumplís vuestros sueños con el deporte, pero que sepáis que a los aficionados al deporte nos hacéis cumplir también nuestros propios sueños a través de los vuestros. Así que muchísimas gracias. Y, bueno, salud. Hablaba de salud con Carmen, pero la unidad del daño cerebral merece el mejor de los aplausos, porque estamos cuidados, estamos protegidos y cuando peor lo pasamos, necesitamos gente que trabaje, que estudie, que investigue por nosotros y que nos proteja como lo hacéis vosotras. Y, bueno, os diré que empecé a trabajar como periodista hace ya unos cuantos años y Braulio Carles ya era un básico en nuestra agenda diaria, porque siempre tenía alguna iniciativa que merecía que cubriéramos los medios de comunicación. Y ahí sigue, ¿eh? Incombustible. Grande. Y si hablamos de ruedas de prensa, las que habré cubierto con Antonio Zahonero, de la PAC. Y, oye, lo importante que es que haya al frente de organizaciones como la PAC gente comprometida, gente que realmente esté implicada y que tenga esa fortaleza suficiente para pelear por los derechos de nuestros agricultores y ganaderos, que son los que nos llenan la despensa, que son los que nos llenan la nevera y que, por desgracia, no siempre lo tienen fácil, ¿eh? Y viene muy bien que haya gente como Antonio, que haya estado durante 40 años poniéndole voz a nuestro campo. Bueno, y voy a ir terminando, que me quiero ceñir al tiempo. Y también gracias en mi nombre, a Nueva Alcarria, por supuesto, por pensar en mí para este reconocimiento de este popular especial. Cuando me llamaron, me dijeron, es que habla siempre de Guadalajara, lleva siempre Guadalajara por bandera. Y yo tengo que decir que no, o sea, no es algo que haga forzado. Casi os diría que es una forma de ser o una forma de entender la vida. Me preguntaron hace muy poco en una entrevista cuál pensaba que sería el mejor legado que podría dejar a mis hijos, hijo y medio ahora. Y mi respuesta fue clara y la repito hoy. Y es que nunca olviden quiénes son, de dónde vienen, cuáles son sus raíces, cuáles son sus orígenes, que estén siempre orgullosos de ser quiénes son y de venir de dónde vienen. Yo siempre digo que hay que volar alto en los sueños, en los objetivos, en las aspiraciones, pero siempre con los pies muy anclados a la tierra. Y esta es mi tierra. Y yo si necesito reengancharme a la tierra, donde vengo es siempre a Guadalajara. Así que muchísimas gracias, porque esta tarde, de nuevo, me he sentido en casa. Muchas gracias a todos y enhorabuena a todos los premiados. Gracias. Todo un lujo, Lorena. Todo un lujo. Muchas gracias. Este es el último premio de la noche. Todavía tenemos muchas sorpresas para todos ustedes. Ahora viene el momento, si no de los más difíciles, yo creo que es el más complicado de la gala, porque vamos a intentar, y lo vamos a conseguir con ayuda de todos, hacer la foto de familia de todos los ganadores, de todos los galardonados. Una foto a la que pedimos, por favor, que se suman los patrocinadores, que han patrocinado cada premio, y los representantes de las instituciones, también para que nos acompañen aquí, en el escenario de este Teatro Boro Vallejo. Recordemos, una foto, por favor, no vamos acercándonos los premiados. A ver, digo que es difícil, es complicado, porque tenemos que movilizar a mucha gente. Y es una foto que saldrá en la edición de este viernes, en Nueva Alcarria, un suplemento especial que están preparando nuestros compañeros, les tenemos por allá tomando notas de todo lo que acontece en esta gala, y que, sin duda, van a hacerles disfrutar de ese premio, de ese suplemento, el próximo viernes. Miriam. Eso es todo, Alberto. Ha sido un placer haber compartido escenario nuevamente contigo, y a todo el auditorio les pedimos que sigan sentados en sus butacas, porque tenemos una sorpresa final después de esta foto. Damos las gracias a todos los asistentes a esta gala, a los galardonados, patrocinadores, instituciones. Y a todos ustedes les emplazamos a la gala del próximo año, que la tendremos ya en el mes de marzo. Pues lo dicho, mientras hacemos esta foto de familia, una foto con la que van a poder disfrutar este viernes en el periódico Nueva Alcarria, en la edición en papel. Simplemente, a los del teatro, como decía Miriam, vamos a intentar pedirles que se queden, porque tenemos una importante sorpresa después. Y a ustedes, los que están en casa viendo la retransmisión a través de Guadalajara Media y de las distintas redes sociales, decirles también muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer, y nos emplazamos dentro de un año en la próxima edición de los Premios Populares Nueva Alcarria. Muchas gracias. Si tú haces delante. Bueno, sí, sí, adelante. Sí, sí. Estamos todos. Gracias. 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 Gracias.